¡Bienvenidos a Fama Visión Primaveral! ¿Cómo estás, Dami? ¿Qué tal? Estoy muy, pero muy contento de volver a verte. Tenía muchas ganas de volver a verte y volver a ver a nuestro público hermoso que nos sigue en programa tras programa. Flor del programa tenemos hoy en este mes hermoso de septiembre de la Primavera y tenemos un montón de contenido, ¿no? Sí, Lin, te cuento. Empiecen ya a votar, porque se están disfrutando la encuesta de hoy, y después el colorado, y por el otro, Dana Paola. ¿De qué lado estás? Pues, Lin, quiero que cuente un poquito más de qué se trata. Por otro lado, te vamos a contar las últimas novedades del espectáculo, tanto nacional como internacional. Por un lado, Pita Lazzani y Lali Espósito. Por el lado internacional, te vamos a contar y adelantar los próximos estrenos de Marvel. Y por último, un video que no te lo podés perder, porque vamos a mostrar a todo el elenco de Estrella Team 50 años después. Así que prepárate. ¿Qué te parece, Lin, se arranca? Vamos con el programa de hoy. Dale. Y bueno, y vos también podés ir arrancando, metiéndote en famavision.com y votar por Tini o Dana Paola. Ya sabemos todos que están en una guerra fatal. Comenzó esta guerra, obviamente, por Sebastián Yatra, lo cual Tini se estaba separando de él, y él no se sabía si estaba con ella, y empezó ahí la guerra de fans entre una y otra. Así que podés ir metiéndote que al final del programa te vamos a decir quién es la preferida del público de Fama Visa. ¡Pero qué enfrentamiento, Lin! Si vos votaste... Obvio, pero no te pienso decir a quién. Si no la fans, nos van a saltar al cuello, ayudarte. ¡No, tal vez, tal vez! Bueno, ¿qué te parece que arrancamos ahora con las últimas novedades del espectáculo nacional? Te voy a contar ahora cuáles son los próximos proyectos de este gran actor que nació de todo el sevillero de Chris Morena, allá en 2006 con chiquitas Peter Lanzani. Te cuento que ya comenzaron las grabaciones del reino. En realidad, las retomaron, porque por el tema de la pandemia se habían suspendido, quedaron algunos capítulos colgados, que ya todo este gran elenco comenzaron a grabar. Son ocho capítulos dirigidos por Marcelo Pineiro, y entre el elenco, además de Peter, trabajan también Joaquín Furiel, el chino Darín, Nancy Duplá, Diego Peretti, Mercedes Morán y Vera Espineta. Pero no solamente Peter va a estar trabajando en esta serie. El próximo año, a principios del 2021, van a comenzar a grabar una película con Ricardo Darín, en la productora de este gran actor. La película se llama 1985, y es un peli inspirado en la dictadura argentina. Así que va a ser un drama terrible, que realmente va a estar súper bien actuado por estos dos sensacionales actores, y tiene una proyección internacional muy exitosa. ¿Cómo está creciendo, Peter? La verdad que está dando al cine y tiene muy buenos productos, así que yo creo que se nos va a ir pronto afuera y va a triunfar, ya sea en Europa o en otros países. Y hablando un poquito de Peter Lanzani, y vamos a hablar ahora de una persona que tuvo en algún momento algo que ver con él, es su ex novia, Lali Espósito, que esta semana anunció vía Twitter que se separó de su, ahora, ex novio, que es Santiago Mocorrea. La verdad que ellos venían ya hace tres años juntos, se habían conocido en un show de Ricky Martin, donde ella fue, digamos, telonera de Ricky, y él trabajaba dentro de la producción del show. Ahí inició este amor que, lamentablemente, llegó a su fin en esta semana. Lamentablemente porque justo en primavera, el mes del amor, ¿cómo puede separarte? No puedo creerlo. Y bueno, y te cuento lo que ella escribió en su cuenta. Quiero contarles de mi boca que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy. Ese hoy dejó abierto un final que todavía no creo que sea tan como final. Así que esperemos que vuelvan, porque amor hay. Ojalá. Aparte, Pusa, nos amamos. Ahí todavía hay amor. Lo que pasa es que hay un montón que no se ven. Están separados con la pandemia. Ella está en España grabando para Netflix Sky Rojo. Y él sigue viviendo en Argentina. Y es muy difícil, ¿viste? Mantener una relación a distancia real. Ay, qué bello. Venían discutiendo igual un poquito, como cualquier otra pareja. Pero ojalá, ojalá, en algún momento se reencuentren. Porque realmente nace muy linda pareja. Y se notaban que se querían un montón. Tal cual. Qué lástima. Pero bueno, vamos a esperar que próximamente seguramente vamos a tener alguna novedad hermosa. O que cada uno encuentre el amor por su parte. Claro, lo importante es que sean felices los dos. De acuerdo. Bueno, Dami, pero no te queremos dejar con esta visión de Lali en una forma triste. Te queremos mostrar lo divertida que es en las redes sociales. Y cómo hace un tiempito estuvo jugando con un filtro de Instagram. Y estaba, a ver, la estaba pasando bárbaro hasta que en un momento se enoja. Pero no te quiero adelantar demasiado. Quiero que lo veamos juntos. ¡Mi amor, qué flaquito! ¡Me creo, Mili! Ya quisiera, mi amor. Bueno, no sé qué hablaría. ¡Chau! Cuando eras la polaca. Bueno, ya fue el que me rinde. Yo no siento de fe. Bueno, bueno, ya, ya. Loco, porque le salgo a todos los demás menos a mí misma. ¿Cómo fue? A ver. Dignity. Todos menos yo. Es que no voy a parar. Ahora ya es una cosa personal. O sea, fúmense todas mis historias con estas cosas. Ya ni te juro que si llegas a salir vos, que sale Lali y me maten. Ok, no sale... A ver. ¡No! 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 Yo no sé quién hizo este juego. O sea, o sea... Chiquis, yo soy yo. ¡Wanda, Lara! Como te quiero, Lali, como te quiero. Y la más graciosa de todas las redes sociales. La verdad que la ves y es graciosísima. Es re magnética, Lali, depósito. No solo como actriz, sino como cantante. Y bueno, con toda esa locura linda que tiene, llega al corazón de todos. Bueno, Lali, ¿qué te parece si arrancamos ahora con esta sesión de cine? Donde te vamos a contar cuáles son los próximos estrenos de Marvel. Y ya te cuento que el próximo estreno del 2020 es Builder Negra para el 30 de octubre. Y en el 2021 se estrenan las siguientes películas. El 12 de febrero, Eternals. El 19 de marzo, Morbius. El 7 de mayo, Shang-Chi, la leyenda de los tres anillos. El 25 de junio, Venom 2. Y en el 2022 se estrenan las siguientes películas. El 11 de febrero, Thor, Amor y Trueno. El 25 de marzo, Doctor Strange, en el multiverso de locuras. El 8 de mayo, Pantera Negra 2. El 29 de julio, Capitana Marvel 2. Y el 7 de octubre, Spider-Man, un nuevo universo 2. Pero qué peliculones llegan a través de Marvel. Te comento a Lindsay y a todo nuestro público querido que no solamente van a llegar estas películas en los próximos años sino también otras, pero todavía no están confirmadas las fechas de estreno. Que las vamos a poder reunir no solamente en cine sino también a través de la plataforma digital de Disney+. Que va a llegar también a Latinoamérica a partir de noviembre. Buenísimo, buenísimo, Dami. Y ahora qué te parece si vamos a nuestra sección una de las favoritas de Fama Visión que es el pasado, presente y futuro de algunos personajes o la gran mayoría de los personajes en este caso de Stranger Things. ¿Querés ver cómo serían ellos de acá a 50 años? Uy, me muero de ganas. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 a través de nuestras redes sociales, los personajes de qué serio película querés ver, mucho más grandes, mucho más grandes. Y grandes son estas dos artistas, tanto Tim Stoessel como Dana Paola, que se están disputando cabeza a cabeza esta encuesta que lanzamos en nuestra página web somavision.com. Lindsay, ¿querés ver cómo van los resultados parciales? Por favor, Dani, ¿cómo van la pelea? Mira, tan cerca dentro de todo, Tim Stoessel está en primer lugar con un 58% de los votos y Dana Paola lo sigue con un 41%. Ahí, ¿eh? Si vos te metés. Así que todos los fanáticos de Dana pueden meterse y a ver si pueden llegar a lograr pasar a Tim Stoessel. ¿O no? ¿O no? Tal cual. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pero bueno, después te vamos a contar a quién votamos nosotros. Pero bueno, es medio obvio, ¿no? Por supuesto. Y quiero contar al público que no se olvide mandar su video con su talento. Muy pronto va a haber muchos especiales nuevos y queremos ver tu talento. Si sabés actuar, cantar y bailar, lo único que tenés que hacer es meterte en nuestra página web o en nuestras redes sociales de Fama Visión y contarnos qué es lo que sabés hacer y enviarnos, por supuesto, tu video. Lindsay, nos acabó el programa otra vez. Pero por favor, con tantas cosas que tenemos. Pero bueno, mejor, mejor, mejor porque nos quedan ahí en el archivo para mostrarte muchísimo más y seguir junto a vos acá cerquita en Fama Visión. Por supuesto. Así que vos, metete en YouTube, Fama Visión TV, suscríbete y mira todos nuestros programas porque ahí vamos subiendo todos los días sesiones nuevas, segmentos o el programa entero. Te esperamos, suscríbete y no nos faltes porque te queremos. Queremos que vos seas parte de Fama Visión. ¿Por qué, Lindsay? Porque Fama Visión es tu lugar. Tu gente. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vamos bailando! ¡Un cuento! Estoy loco por volverte a ver Loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver 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 Loco por volverte a ver